No, 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 no. No, 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 no. Papas con huevitos, ¿verdad? Pero es lo que vamos a almorzar. Almuerzo, cena, a las seis de la tarde. Y amistades, miren, me faltan las luces. Le he puesto estas que son de luñas, estuve buscando y son de luñas. Parece que le voy a bajar el volumen o lo voy a apagar mejor. Miren, ve, encontré estas luces. Le he puesto aquí para el nacimiento. Ahora lo voy a acomodar. Más acá. Bueno. Y esto que es aquí. Así. Así, amistades. Me faltan luces. Las tengo en una caja, acá. En esta caja está todo. Ahí están las luces que me dejó Núñez. Así que ahora voy a estar revisando. Acá también, ve. Estas luces. Son con pilas, mejor. Mejor amistades que con pilas. Pero bueno, ahí, así va quedando mi nacimiento. Y esta velita que es de mi Núñez. Esta velita yo siempre se la veía. Siempre, siempre, siempre. Cada vez que iba a su casa, le veía esa velita. Este es del árbol, pero me lo han puesto ahí los chicos. Ya después vamos a acomodar mejor este nacimiento. Me faltan animalitos, así que voy a ver si pongo a Moli, a Rocco, a Nani, a Baby, a Gringa, a Ocho y a Cora. A ver tú. Esta vez le estoy diciendo a mi Juan que retire esta, ¿cómo se le llama, papi? Campana extractora, porque no ya, por más que hemos intentado lavar esto, no, ya, no, ya. No sale, está así como quemado. Fuera de la grasa está como quemado. Aparte no está funcionando. O sea que ya, en resumen no funciona. Y le he dicho que lo saque mejor. Porque ya, ¿para qué está ahí? Cada vez que yo grabo, se ve pues la, la parte de ahí toda sucia, quemada, no sé. Se ve todo quemado, marrón, mire. Y no, como que también ya da mal aspecto. Les diría que quiero pintar la casa porque sí quiero hacerlo. Pero no, hay que, mucho gasto, amistades. Hay que invertir acá, como 200 soles. ¿200 en pintura, papá? No, es demasiado. Así que así nomás. Que me saque esa campana. Y ya. Es el ruidito de la secadora. Que hemos puesto ropita ahí. Ahorita ya terminamos de lavar. Bueno, la lavadora. Ya no hay nada. Cero. Así que ahora solamente. Sacar esto de acá. Guardar este servicio que está aquí. Lavar este que está aquí. Lavar este que está aquí. Limpiar la cochina. Y a descansar, amistades. Guarda, papi. Es un hecho de que ahí arriba esté grasa. A ver, vamos viendo por acá. Vamos chimoseando, a ver. Ahí. Ahí veo puntitos de grasa. ¿Ya está? Ahí está. Mire. Mira, por acá de grasa, a pesar de que ha estado pegado arriba, ¿no, hijo? Yo, bueno, pues ya. A botarla. La vayaron. Y miren esto. Miren esto. Así se junta la parte de arriba, ¿no, papi? Y un día yo le puse papel platino. ¿O cómo se llama? Papel platino en la parte de arriba para que mi jugador no esté limpia y limpia. Pero se pegó el platino al melamine y dije, no, mejor no. Así nomás descubierto. Pero miren, ve. Así quedó. Vamos a limpiar esto de aquí para que se vea bonito. Y ese enchufe tendríamos que cambiarlo, ¿no, papá? Esa es la grasa, pues, amistades. Miren las puertas también, ya están marroncitas ya. Ya es hora de limpiar esto, pero no ahora. Lo vamos a hacer el día domingo. Ahí está, amistades. El servicio ya está limpio. Lo que estaba seco ya se guardó. Esto lo voy a dejar acá porque quiero comprar unos queques. Voy a tenerlos ahí para el desayuno. No sé, ya veré qué compro. Esta sí. La cocina no se limpió. Acá tampoco. Ya mañana, amistades, ya son dos y media de la mañana. Así que voy a apagar el televisor. Estoy en un sueño, amistades. Y me tengo que levantar temprano porque tengo que ir donde mi mamá. Mañana me voy a donde mi mamá. Mañana tengo chambita. Tengo un trabajito en la casa de mi mamá. Así que para allá nos vamos. Y me las llevo. Esto también voy a llevar porque... Para grabar allá. Les voy a grabar un poco. Miren, Juan me trajo mi pastilla. No la tomé para el dolor de cabeza. Así que mejor lo hago de una vez. Vamos a tomar una pastilla para que ya... El paso me calma. Me calma y me duerme. Miren, acá guardé el café. Compré café así en sobre y guardé ahí. Ahí está, ahí está. Es una vaina con una mano. Es una vaina. Mañana para ir a las 11 de la mañana, hija. Ya, creo que no les conté amistades. A mi perrita, la que ya tiene 13 años, las patitas de atrás se le están durmiendo. Ya no... Ay, no hagas eso. Olvidé de contarles amistades que a mi perrita, la de 13 añitos, las patitas se le están durmiendo. Ya no... Como que no se para bien. No puede caminar muy bien que digamos. Camina, pero... Ay, baby, ¿qué has hecho en mi cara? Ya mañana les cuento amistades mejor. Con más tranquilidad porque tengo a baby encima de mi cara. Ya rojo en mi costado. Ya mañana. Baby, no seas así de estarlo dejando. Pero es un beso. Ok, no lo beses ya rojo, no lo beses. Ya. Ya, cálmense. Está rojo. Ocho. Nani. Y... Baby. Así que nos vemos el día de mañana. Voy a dejar mi cuarto ordenado, la cama bien tendida antes de irme. Acá sé mi mamá. Porque tengo un trabajito de llevo. Gracias a Dios. Así que nos vemos en el próximo video, que es el día de mañana, si Dios lo permite. Cuídenseme mucho. Que Dios me los bendiga. Bye, amistades. 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 Amistades.